¿Por qué sentimos miedo? Y vamos a comenzar hablando de la vergüenza, que es una emoción, un sentimiento que casi todos hemos sentido o sentimos ahora. Nuestro miedo tiene muchas capas. Algunas de ellas son existenciales, como por ejemplo el miedo de ser mortal y enfrentar mala muerte. El miedo que surge de esa increíble vulnerabilidad que no podemos ni eliminar ni ignorar. No obstante, cuando estamos bien con nosotros mismos, podemos enfrentarnos a esa verdad con confianza, con gracia e incluso con rendición. Para enfrentarnos a ese miedo tenemos que sanar nuestra vergüenza. La vergüenza nos roba el poder y la claridad para enfrentar las incertidumbres de la vida y nos roba también la habilidad para vivir la vida con totalidad, coraje y alegría de forma amplia y creativa. La vergüenza está relacionada con los otros dos miedos que ya hablamos, que son el shock y el abandono, pero se experimenta de forma diferente que el shock y el abandono. Estos son tres profundos ataques psíquicos, o sea, la vergüenza, el shock y el abandono, a nuestro ser que todos de alguna forma hemos sufrido en la niñez. Y para ser capaces de regresar a nuestro estado natural de poder, poder recuperar nuestro poder, tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, volvernos conscientes de ellos y sanarlos. Pero ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Vamos a comenzar por la mentalidad de la vergüenza. En el misticismo oriental se describe el viaje para encontrarnos a nosotros mismos como un trayecto que va desde la mente al corazón. En gran manera lo que nos mantiene atados a la mente y nos bloquea el corazón es una antigua falsa identidad comprometida y condicionada que en el fondo se considera inadecuada e indigna. Y a esta parte de nosotros podríamos llamarle la mentalidad de la vergüenza. Está llena de creencias negativas sobre sí misma y sobre la vida en general. La vergüenza corta nuestra energía y mantiene nuestro espíritu encarcelado. La vergüenza no tiene nada que ver con quienes somos realmente. Es simplemente un estado de autohipnosis negativa en el que hemos entrado. Desde el corazón nos vemos a nosotros mismos de manera muy diferente. Desde ahí podemos darnos cuenta de que todos nuestros juicios sobre nosotros mismos y sobre los demás son producto de un condicionamiento. Desde el corazón podemos descubrir esa parte de nosotros que es vital, cariñosa, feliz, espontánea, libre. Podemos ver nuestro viaje de vuelta como un trayecto desde la mentalidad de la vergüenza a la mentalidad del corazón. Podemos ver la vergüenza como un rito de tránsito. A trabajar con estas heridas especialmente la de la vergüenza vamos a sentir dolor pero más dolor sentimos si seguimos enterrándola manteniendo la enterrada en el inconsciente. Nuestro niño interno nunca puede llegar a ser capaz de entender el dolor la privación la humillación el abuso que experimentó pero cuando abordamos nuestras experiencias como parte de una búsqueda constante para encontrar nuestra auténtica naturaleza podemos ver estas experiencias como un rito de tránsito sin embargo si nos tomamos nuestro trabajo con la vergüenza como un rito de tránsito lo podemos hacer de una manera más amable y dulce y así poder integrar ese dolor. ¿Por qué está nuestro niño interior tan empobrecido y aterrado? ¿Por qué huimos de nosotros mismos de forma tan eficaz y tan compulsiva? Porque estamos llenos de vergüenza y enfrentar la vergüenza es doloroso. Nosotros no llegamos a este mundo sintiéndonos temerosos o indignos llegamos como príncipes emperadores poderosos en nuestro núcleo un espacio con el que hemos perdido contacto ¿se acuerdan del núcleo? el primer anillo ahí encontramos nuestra energía de poder pero ese núcleo está cubierto por una capa de vergüenza ¿y qué es la vergüenza? cuando somos niños necesitamos desarrollar la confianza y el amor propio con un espejo positivo o sea alguien que nos apoye para ver y sentir quiénes somos cuando no se nos reafirma en quiénes somos sino por el contrario que se nos mete en un molde de expectativas y proyecciones tenés que ser así cubrimos nuestro núcleo de autoestima entusiasmo y espontaneidad con una manta de dudas miedos inseguridades y autosabotaje y autosabotaje nos atamos a una manta de vergüenza claro nuestros padres obviamente no eran conscientes no es que lo hayan hecho por maldad lo hicieron porque no se vayan a hacer otra cosa entonces todos sentimos vergüenza la vergüenza es ese estado en el que sientes en tu interior que básicamente estás equivocado es un profundo sentimiento interno de humillación no simplemente por algo específico sino por todo tu ser por culpa de este sentimiento básico de no estar bien perdemos la conexión con toda nuestra energía vital y con los sentimientos no confiamos en lo que nos está sucediendo dentro y entonces ahí perdemos la habilidad para sentir y también la habilidad para expresarnos o sea para poder decir qué nos pasa qué es lo que nos pasa a todos este sentimiento está siempre presente algunos lo tenemos todo el tiempo otros lo hemos cubierto bastante bien con buenas compensaciones aflora la superficie siempre que la vida nos da un golpe por la pérdida o rechazo de un amor por la pérdida de un empleo por la pérdida de lo que sea ahí es donde todos nuestros mecanismos para evitar sentir el miedo se desmoronan y tenemos que recomponer los trozos rotos de nuestra fragmentada autoestima ¿cómo hacemos para aceptar la vergüenza? aunque ya hemos cubierto nuestra vergüenza la crítica o el rechazo pueden desmontar hasta las mejores compensaciones de la vergüenza antes de aprender lo que es la vergüenza tenemos que darnos un espacio para aceptar la vergüenza y dejar de evitar sentirla las causas de la vergüenza nuestra vergüenza proviene del hecho de que invalidaron nuestra energía a una muy tierna edad y se nos rechazó energéticamente de una manera profunda y fundamental en el proceso de encontrarnos a nosotros mismos nos hemos mirado constantemente en los espejos que los adultos los padres los profesores o los hermanos mayores nos ponían delante nuestra única imagen de nosotros mismos se construye en el reflejo que obtenemos de esos espejos si el espejo fue positivo es decir si nos amaban nos respetaban y apoyaban nuestra creatividad y sentimientos nos formamos una buena sensación sobre nosotros mismos si recibimos por respuesta una energía de amor por ejemplo que nos decía muy bien muy bien sigue así entonces nosotros continuamos desarrollando investigando la energía pero cuando obtenemos un reflejo que nos hace sentirnos perdón si tenemos un reflejo que nos hace sentirnos tenidos en cuenta deseados amados vamos a ir evolucionando en eso la confianza inicial en nuestros sentimientos se establece un terreno abonado un ancla una confianza para después poder interactuar bien con el exterior nos sentimos conectados con nuestro cuerpo y confiamos en nuestras respuestas a la realidad externa pero pero ¿qué pasa cuando no tuvimos ese reflejo un reflejo positivo si durante la primera investigación de un sentimiento obtenemos el mensaje claro o encubierto de que no está bien nos deligamos de ese sentimiento de niños somos muy sensibles y vulnerables y estamos tan necesitados de la aprobación y del amor de los que nos rodean que no hace falta gran cosa para disuadirnos del aprendizaje sobre nuestra energía hemos vivido en un mundo en el que en busca de aprobación siempre estuvimos pendientes de la mirada la expresión y la energía de los mayores y para conseguirla decidimos adaptarnos porque nuestra supervivencia dependía de ellos nos pasaron un guión basado en los valores de nuestros padres su cultura que a menudo era represiva y negativa a todos se nos ha avergonzado de alguna forma algunos más otros menos el caso más extremo de abuso emocional tiene lugar cuando no somos amados o deseados pero el abuso emocional ocurre también en cualquier momento cuando eres niño y se te corta tu actividad sucede siempre que se nos reprime o invalida cualquier sentimiento como la alegría el miedo la sexualidad o la ira o sea cuando un padre no presta atención a nuestros dones y cualidades naturales e intenta moldearnos de acuerdo a sus propias ambiciones y valores abuso es cuando un padre o una madre no tienen tiempo para estar con nosotros no nos escuchan cuando les hablamos o cuando nos tratan con condescendencia basándose en el convencimiento de que los niños son demasiado inmaduros para tener sentimientos o opiniones válidas aunque no es positivo culpar a los padres por sus fallos sí que debemos reconocer las graves formas en que perdimos contacto con nosotros mismos es vital para nuestra curación darnos cuenta de cómo nos entregamos a vivir sus vidas en lugar de la nuestra y experimentar y sentir el dolor por no haber recibido lo que nuestro niño necesitaba para florecer y encontrarse a sí mismo tenemos que descubrir y sentir nuestra historia es decir que de niños lo que hemos hecho es renunciar a nuestra energía a cambio de recibir amor todos tuvimos que hacer lo mismo porque necesitábamos sentir amor ¿no? entonces todos nos transformamos en los que los demás querían que fuéramos ¿no? tuvimos que transigir inconscientemente todos nos conformamos perdimos nuestra alegría interior la confianza y el amor por nosotros mismos la falta de amor el abuso el descuido la falta de comprensión no provienen de la maldad sino de la represión heredada o sea ya ellos nuestros padres nuestros ancestros vinieron ¿no? con esa represión y se nos fue pasando ¿qué efectos tiene la vergüenza? como resultado de la vergüenza podemos expandirnos o venirnos abajo o también aumentar o disminuir nuestra energía porque en lugar de permitir que esta fluyera natural espontáneamente entramos en compensación o nos desmoronamos los que se desmoronan buscan más a menudo trabajar con la vergüenza porque en un estado disminuido y hundido es más fácil darse cuenta de la necesidad de trabajar algo generalmente cuando no tenemos un reflejo de amor algo en nuestro núcleo comienza a encogerse dejamos de confiar en nuestras percepciones y en nuestra energía podemos perder completamente el contacto con nuestros sentimientos y podemos ver y sentir las cosas pero no confiar en ellas o no creerlas esta es una herida increíble que provoca que en lugar de fluir de forma auténtica y espontánea con nuestra energía nos volvamos tímidos confusos retraídos e inseguros cuando nos encontramos en una relación y en una situación en la que simplemente no sabemos o no podemos expresar nuestros sentimientos es porque tenemos una herida de vergüenza no encontramos las palabras para hacerlo y nos juzgamos porque no podemos sentir y no podemos comunicarnos y la otra persona puede parecernos mucho más conectada con sus sentimientos y esto nos lleva a compararnos y a la competencia a la rivalidad y esos nudos internos se van haciendo más y más fuertes no sabemos lo que sentimos o no podemos expresarnos nos juzgamos y el agujero se hace más y más profundo y no te ayuda mucho si alguien viene y te dice sos muy mental estás muy en la cabeza tenés que conectar con tu energía por más por más que te lo diga cuando tenemos tanta vergüenza nos olvidamos de que existe cualquier otra forma de sentimiento que no sea la humillación hemos transigido durante tanto tiempo y de forma tan habitual que no nos podemos ni imaginar un estado de sentirnos dignos y autorrespetados o respetados y respetarnos nosotros mismos nos acostumbramos a sentirnos humillados y abusados entonces esperamos siempre eso la herida es tan profunda y tan abrumadora que pensamos que nunca podrá curarse y para empeorar aún más las cosas la vergüenza perpetúa más vergüenza cuando estamos atados a la vergüenza podemos adoptar fácilmente el papel de payasos o mendigos nos encontramos con alguien que nos hace sentir inferiores y entonces intentando conseguir su atención nos descubrimos haciendo comentarios estúpidos y humillantes la persona nos rechaza y entonces nos sentimos más avergonzados cuando nos encontramos en estas situaciones estamos simplemente perpetuando nuestra baja autoestima mientras que una parte puede hundirse y venirse abajo la otra puede inflarse y montarse un estilo de vida a base de compensaciones para esconder la vergüenza es mucho más difícil es mucho más difícil darnos cuenta de nuestra vergüenza y nuestro dolor interno cuando para intentar perdón para evitar sentirlos y manejarlos nos hemos montado un estilo de vida exitoso de estatus en un mundo de ganadores y perdedores no hay sitio para investigar la vergüenza los que tienen las heridas de vergüenza más profundas son aquellas personas que por fuera parecen ser las más enteras y solo cuando la vida de una persona con muchas compensaciones empieza a desmoronarse a causa de un rechazo amoroso un fracaso laboral una enfermedad un accidente por fin empieza a enfrentarse a la vergüenza cuando finalmente la vida de una persona compensada cae hasta el fondo cuando finalmente tiene que detenerse y mirar hacia adentro recibe una gran bendición podemos usar nuestro sex appeal nuestro encanto nuestra inteligencia nuestra ambición nuestra meditación o cualquier cosa que nos proporcione una cierta imagen personal y nos recompense con la atención y el reconocimiento compensamos convirtiéndonos en hacedores o ganadores diciendo que podemos arreglarnos las solos que podemos superar cualquier reto las adicciones son compensaciones de la vergüenza huimos de nosotros mismos para evitar sentir la vergüenza el éxito de una persona compensada está dirigido por la tensión no hay en él integración emocional o espiritual avergonzamos a los demás motivados por ese impulso y por la compensación ya que entonces no somos sensibles no por lo general las personas tienen esa esa imagen de exitosos y cosas como que miran así no a los demás como por por arriba pero cuando nosotros podemos sentir nuestra propia vergüenza no 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 queremos hacer sentir avergonzado a los demás porque sabemos lo que se siente ¿no?